Y frente a este tema de los conciertos, pues ya que nos metimos a él, este debate que se generó la semana pasada con la Di Mayor, porque ustedes enviaron el cronograma de fechas donde la Di Mayor no podía disponer del estadio porque ya estaba contratado para unos conciertos. Decía incluso, y lo comentaba con José más temprano, que el presidente de la Di Mayor decía que los conciertos están acabando con el fútbol, y específicamente se refería al tema de Medellín. Sí, Andrea, Medellín es una ciudad que hoy los empresarios, los artistas, quieren traer los conciertos a Medellín. Es una pelea o una discusión si los llevan para Cali o Barranquilla, Bogotá o Medellín. Hoy Medellín se está convirtiendo en una ciudad de conciertos. No tenemos un escenario que nos permita a nosotros albergar cerca de 50 mil personas. Maluma fue un estadio repleto de gente donde los comerciantes, los hoteleros, los taxistas estaban felices con el tema. Pero hay una realidad y es que también tenemos que respetar el fútbol en la ciudad. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Cuando nosotros tenemos una solicitud de un empresario, el empresario radica en el INDER, y el INDER a través de unos procedimientos le dice al empresario pendiente de confirmación de fecha. ¿Qué hacemos nosotros para confirmar fecha? Enviamos una carta a la Di Mayor o a la Conmebol donde le decimos, nosotros tenemos estas solicitudes de conciertos. ¿Qué programación hay de fútbol? Porque hay unos partidos, por ejemplo, Medellín, en un momento pasó a la Sudamericana y los partidos, ya había casi que una fecha de un concierto ahí. Es más, se nos afectó, lo tuvieron que jugar en Pereira. Pero nosotros le decimos a la Di Mayor, tenemos estas fechas de conciertos, ¿se cruza con fútbol o no? ¿Qué pasó en esta ocasión? Y yo salí a las pantallas de los medios de comunicación a corregir algo, y es que, ¿qué ocurrió, Nacho? Nosotros enviamos la carta, los ministradores del estadio envían la carta con 19 conciertos. ¿Cuándo a la fecha? Solo tenemos cinco aprobados. Tenemos las dos de Feria de Flores, que siempre se hacen cada año. Tenemos uno de reggaetón, uno de los Tigres del Norte que llenó estadio en Bogotá y lo autorizamos, y tenemos los de RBD. Es decir, son cinco conciertos que se traducen en ocho eventos. ¿Por qué? Porque RBD son cuatro fechas. ¿Cuatro fechas? Sí, cuatro. ¿Cuatro fechas?